La manera en que tú quieras píntalo de azul Con melena y sin cadenas basta con que seas tú Y aunque te pienso a todas horas nunca sé cuándo decir Que me entran cien mil ganas de vivir al verte sonreír Que susurren, que critiquen ante eso, tururú No malgastes ni un segundo con quien quiera ahogar tu luz Nunca dejes que su ruido desafine tu canción Y todo lo que quiero corazón es verte sonreír Deja el vicio de cambiar tu estilo Porque vete a saber lo que pensarán Ya nada te aparta de ti Hoy no vas a ser quien se va a esconder Tu mundo ya no te atrapa Regodéate en las marcas de tu piel Y aunque a veces te las cubras te diré Que en tu miedo está el poder